Seguimos acá en otro día para hacer y en la noche de hoy también estaremos presentando en exclusiva el primer disco oficial de la banda Headsport, banda de black metal de Bahía Blanca. Este primer trabajo discográfico de la banda lleva el nombre de Black Mambo, está integrado por 10 canciones. Tiene un arte de tapa bastante original desde la tapa hasta la impresión que hay en el CD. Y también viene con póster de regalo para que puedan pegar en sus habitaciones. Más allá de la parte gráfica que es bastante llamativa y está muy buena, cabe destacar el trabajo que se nota en este disco como fue creciendo de a poco la banda hasta llegar a El Sonido, que presenta este primer trabajo discográfico en forma oficial de la banda Headsport. El disco se encuentra disponible en las roquerías del Palo de acá de Bahía Blanca y todos aquellos también que quieran tenerlo en sus manos lo pueden adquirir a través del siguiente correo electrónico mazzu43.com mazzu43.com es la dirección con la cual pueden adquirir este primer trabajo discográfico de la gente de Headsport y también los pueden buscar a través de Facebook como Headsport con H y con B larga por favor se pueden contactar con los miembros de la banda y pedir el CD en forma completa para que puedan tenerlo en la discoteca de sus casas vamos entonces a conocer este primer trabajo discográfico de la gente de Headsport vamos a escuchar dos temitas pertenecientes a este primer disco llamado Black Mambo vamos con el tema 7 y el tema 9 presentando a Headsport Black Mambo 2x1 de Headsport acá en otro día para hacer trepida o no 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 I've lost my brain It's a thing Between words And I've come home What's the fearful naked Slapping on the floor Smell a sunset for me Dark as the spring If we are in light We cannot get light I've borne my dear This way I'll see This way you wait But you're small It will be breathless I'll hear more Oh, what the hell I see a fucker in the back What the fuck Just looking at the balls And my friend All right Party I'll see you next time Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.